Bueno, pues ahora vamos a empezar. Supongo que se oye bien sin micro, porque aquí es Juliola. Vamos a ver, lo que tenemos hoy es una conferencia especial, porque normalmente hacemos los martes, conferencias, arquitectura, paradigma, teoría, historia, muchas cosas, y otros días hacemos asignaturas, conferencias vinculadas a asignaturas, teoría, de composición, en este caso del área de urbanismo, por eso lo vamos a decir, también por lo que es de agenda y de calendario, que no es fácil organizar el día de las fechas. Además de eso, también es una conferencia especial por los temas que se van a tratar, como vamos a ver, sabemos por qué, ¿no? Bueno, en primer lugar, quería agradecer a Uriol Melo, que ha venido aquí, agradecer la asistencia de todos los que habéis venido, pero bueno, es un placer estar con Uriol y escucharte y conversar contigo después y con todos los asistentes. En realidad, esta conversación sobre estos temas que vamos a comentar Uriol comenzó hace mucho tiempo, estamos recordando, os hace un poco mayores, pero hay alguno por aquí, algún geógrafo también, que recordará nuestra insistencia en los años 90, vamos a decir, en propiciar encuentros entre geógrafos y arquitectos. Estamos poniéndonos pesados, digamos, es que el mundo occidental, digamos, en Europa, que ha quedado, es más frecuente. Vamos a Francia, vamos a Antaterra, vamos a Alemania, vamos a Italia, vamos a Portugal, es más frecuente. Ahí era peor, pues en la Escuela de Barcelona había un peor arco de los aviones para la arquitectura. Entonces, aquí tenemos una tradición, me has estado recordando Uriol, aquí quiero decir en Zaragoza, tradición geográfica, geografía urbana, de las más importantes en España desde los años de la posguerra, 40-50, Casas Torres, etc. Lo lo conoce muy bien. Y, sin embargo, pues, ha habido colaboraciones, pero nos parece que es interesante insistir en eso. En esos talleres y encuentros que hacíamos con Solá Morales, en el Centro de Uriol Contemporánea, en paralelo hacíamos otras, que titulábamos así, perspectivas geográfico urbanísticas. Seguramente, esto no van los geográficos acumulados de los votos por otro. Nosotros decíamos, sí, pero podemos ir juntos, aunque no revueltos. Es un lema, en fin, no popular, el pueblo es muy sabio, pues sí, pero podemos ir juntos y no revueltos. Podemos reflexionar sobre esos temas y, en cambio, tener cada uno nuestra propia mirada específica y colaborar. Pues, simplemente, recordar eso y, si queremos, solamente hacemos una idea de la extensa trayectoria intelectual y académica, y no solo académica, sino profesional y comprometida en instituciones de Uriol Contemporáneo, y podemos ver un resumen en su blog, un blog fantástico, y podemos verlo en internet, y no vamos a detallarlo ahora. Y, por lo tanto, solamente decir que es un geógrafo especializado en estudios urbanos y territoriales. Un geógrafo urbano, por misión amplia, pero se define así, y es actor de trabajos, de diversas publicaciones, de libros, artículos. Es profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona, ha sido director en un instituto muy importante, es el Instituto de Estudios Metropolitano, Instituto de Estudios Metropolitano en Producción Simultánea, y director durante un tiempo, en los ochentas hasta finales de los años, en el año 99, y imputado en el Parlamento de Cataluña, hasta el 2003, y luego secretario de Planificación Territorial del Gobierno de la Generalitat, desde el 2003 al 2011, donde, esto no lo dice en su currículum, pero, como lo digo yo, y lo reconozco, desarrolló una labor fundamental como padre de la ley de barrios, primero la ley de barrios de Cataluña, después la ley de barrios de Barcelona. Esto es muy, yo creo que existe, es muy importante porque interesa tenerlo en cuenta para ver el papel decisivo en políticas de regeneración urbana. Bien, solamente en algunas, perdón, hay algunas publicaciones, la ciudad de movimiento, crisis social, y respuesta ciudadana, cities in the first century, era en inglés, y otra, efecto barrio, que tiene mucho que ver con lo que se fomenta hoy aquí, efecto barrio, que es, yo creo que es una excepción, un cuadro, muy interesante y muy clara, efecto barrio, segregación urbana, desigualdad social, y políticas públicas en las grandes ciudades ibéricas, ciudades españolas y ciudades portugueses. En fin, yo, solamente, me gustaría añadir que, o sea, esta visión nos interesa mucho, porque son, es una visión, a ver, Dios, es una visión amplia, con perspectiva, pero, se puede decir, sí, la gráfica, ¿por qué nos interesa nuestra arquitectura? ¿Por qué nos interesa? Estamos diciendo que es posible, es interesante, y nos dedicamos a eso, a hacer un urbanismo para arquitectos, y enseñar, y trabajar, y promover el urbanismo para arquitectos, pero con visión amplia. Pues, en realidad, es sencillo, podemos hacerlo, y por eso tenemos plataformas, escuela, fuera de la escuela, unos congresos donde participamos, geógrafos y arquitectos desde hace mucho tiempo, tenemos revistas, tenemos una revista donde se comunican geógrafos y arquitectos, y porque en un tema, precisamente, como este que se plantea, que son los procesos de segregación residencial y desigualdad social, en esta parte, la responsabilidad de los urbanistas es evidente, es muy importante, y es importante, es uno de los retos principales a los que se enfrentan las ciudades, a los que nos enfrentamos, junto con el de la transición ecológica, por eso vamos a la transición ecológica justa, porque las dos cosas están muy relacionadas, y, simplemente, decir, ahí, no en estas clases, en los cursos de máster, hacemos referencia, hacemos sesiones específicas sobre una serie de autores, sobre Bruno Secchi, que es, sobre Bernardo Secchi y sobre otros autores. Bernardo Secchi, que, yo cito en sus artículos, un artículo publicado hoy, por la intervención del tren, que nos ha salido publicado en la revista Metrópolis, un artículo sobre estos temas, donde la primera cita es de Bernardo Secchi. ¿Por qué? Bernardo Secchi, por deciros, es, era, pareció, hace pocos años, arquitecto, urbanista, el libro último, póstumo, se tituló, el ciudad de los ricos, ciudad de los pobres. ¿Sí? La tesis fundamental, la que no solamente es un efecto de la desigualdad social, de la segregación en las ciudades, sino que la responsabilidad del organismo es intervenir para, al menos, reducir y equilibrar las cosas, ¿no? Bueno, ya sé, un poco, como, de modo implícito, como decía de Mateis, en sus proyectos implícitos, ¿no? Está esa voluntad de intervenir y para mejorar o garantizar la equidad social y, es decir, la desigualdad, con estrategias de regeneración urbana integral. Bueno, pues, la palabra, porque luego habla tiempo apotado para debatir las cosas, tranquilamente, cuando quieras, oigo. Bueno, pues, muchísimas gracias, buenos días a todo el mundo. Sean mis primeras palabras, pues, para agradecer muy cordialmente la amable invitación con Javier, pues, nos veíamos desde hacía tiempo, ya, él rememoraba nuestras andanzas por Barcelona en los años 90, la mayoría de los presentes no habían nacido, ¿eh? En fin, es un placer muy grande estar aquí con vosotros para hablar de un tema que, en fin, que nos interpela como profesionales y que nos interpela como ciudadanos, ¿no? Esta mañana, al despertarme, para la radio, como siempre, cada mañana, al placer, ¿no? Bueno, salía esta información que, en París, un hogar que ingrese 3.000 euros al mes, no puede pagar una vivienda en la ciudad. El Observatorio de la vivienda en Barcelona, o Observatorio de la Habitatia, nos dice que un hogar que ingrese 25.000 euros al año debería dedicar más del 45% de sus ingresos a pagar los gastos de lobo. Esto, ciertamente, nos interpela, ¿no? Nos interpela en el primer hogar, porque nos pone a producir, a algunos de los presentes quizás estarán pensando en emanciparse, y, igualmente, tendrán esta complicación, ¿no? Y se encontrará en esta situación de tener que ir posponiendo el momento en que pueden formar hogar. Me gustaría, pero, no tanto hablar de esta cuestión, desde el punto de vista de las dificultades del acceso a la vivienda y la forma como condicionan la formación de hogares y las trayectorias personales, sino, más bien, desde el punto de vista de cómo la situación del mercado, o la vivienda, condicionan la estructura de la ciudad. Y esto adhiene, a través, esencialmente, del mecanismo que nosotros denominamos la segregación residencial. Este es el tema al que me gustaría dedicar, pues, los medios de los que disponemos, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de segregación residencial? Si quisiéramos pasar la anuncia, por favor. Esencialmente, la segregación residencial es la tendencia, como sabemos bien, de los ciudadanos, de los hogares, de los grupos sociales, a separarse en el espacio urbano, ¿según qué? Según su capacidad de escoger un lugar de residencial. Esta capacidad, como sabemos bien, depende, por una parte, de los precios a los que ahora hacíamos referencia, ¿no? Y por otra, por otra, de nuestros ingresos, de los ingresos de los hogares. Bueno, o sea, a mayor ingreso, mayor la capacidad de escoger. A menor ingreso, menor esta capacidad. ¿Esto qué comporta? Comporta, necesariamente, que aquellos que menos tienen, tienen que concentrarse allí donde los precios son más bajos. ¿Por qué son más bajos los precios en unos bajos que en otros? Lo sabemos bien, ¿no? Son más bajos porque son de accesibilidad más difícil, hay que poner más tiempo en ir y volver del trabajo en acceso. Dos, tienen menor dotación de servicios, el espacio público es de peor calidad, se pueden encontrar más contaminados, etc. Eterno, uno se concentra, y los otros, aquellos que más tienen, ¿qué hacen? Pues también tienden a concentrarse entre ellos. ¿Y por qué, dices? ¿Por qué tendrían que hacer esto? Pues para gozar de las ventajas de vivir entre sus pares y también para proveerse de unos servicios públicos sin tener que compartirlos con los otros. De esta manera, la segregación residencial es el resultado tanto, si lo queremos decir así, del confinamiento de aquellos que menos tienen y de la secesión, de la tendencia a separarse de los que más tienen. Hablamos de segregación residencial para preferirnos propiamente a la tendencia de separarnos en el espacio urbano en función de nuestra capacidad de acceder a la vivienda. Hablamos de segregación urbana para mencionar la tendencia a separarnos en el espacio urbano según nuestra capacidad, por ejemplo, de movernos, de acceder a los servicios, de disfrutar de las amenidades de la ciudad. Selecación residencial y selecación urbana, pues son como las dos cárceles. Hay, como sabemos, una gran literatura muy extensa sobre este tema. Yo, gracias, os he puesto solo dos o tres referencias. Se está el libro fundacional de David Harman, City and Social Justice, que explicaba a partir del caso de Baltimore, aquellas teorías revolucionarias y contrarrevolucionarias en geografía y el proceso de formación del gueto, pues se publicó aquí, esto es del año 73, para muchos de nosotros pues con un texto muy fundamental, y aportaciones más recientes como esta, la que mencionaba ahora Javier Montlux, no, Città dei Riqui, Città dei Pòveri, de Bernardo Setti, o la Seeking for Special Justice del colega Eduard Sola. Me gustaría en nuestra conversación de hoy avanzar 12 ideas sobre las ideaciones. Veréis que las ocho primeras se referirán a sus características y las cuatro siguientes a las políticas que nosotros podríamos desarrollar para hacer frente a sus efectos. Por lo tanto, que nadie se preocupe, será que los estudios se lo ocurre a una o una y cuatro, espero haber acabado, no, 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 si, esto, esto, un día, los escolásticos muy caritas, diré tres cosas, porque cuando ya se han aburrido una segunda, piensan, todavía me falta una tercera. Pues imagínate doce, Es un drama esto, no, pero iremos muy a prisa. Vamos pues en primer lugar para ver cuáles son aquellos que podemos denominar los rasgos definitorios, rasgos característicos de la segregación que hemos definido como esta tendencia de los grupos sociales a separarse sobre el espacio urbano en función de su renta. Vamos a la primera. La primera es que la segregación constituye un rasgo consubstancial a nuestro sistema económico y social. Muy a menudo decimos es que con la crisis de 2008 vino a crear la segregación. No, no, no. La crisis de 2008 pudo agravar la segregación residencial, pero la segregación es un rasgo, un poco más adelante, por favor. Es un rasgo que es esencial en nuestro proceso de urbanización contemporánea. Todos los presentes conocéis, quizás los más jóvenes, no. La penitencia viral de Federico Hernández, no. El compañero Carlos Mart, no. Ha estado de una familia de industriales renanos, ya de joven, y va por mal camino, no es cierto. Los padres alarmados dicen este chico se va a por mal camino, se iba con los de la izquierda generaliana. Vamos a ver si sienta cabeza lo mandamos a Manchester, que aprenda al oficio, ¿no? De buen empresario textil, pero manda la llave, cuatro años en la criatura, y en vez de hacer lo que tenía que hacer, que era sentar cabeza, se enreda con aquella obrera irlandesa y analfabeta, Rosa Barnes se llamaba, y esta como si fuera un Virgilio, ¿no? Me lo lleva de la mano y me lo lleva por el infierno del Manchester de 1844, ¿no? Y aquí saldrá que el reportaje formidable de Condition of the Indies, Morgan, Glass y Martin, Fortifor, que es uno de los libros fundamentales, fundacionales de nuestra disciplina, de los estilos ecuarios, que muestra en el 1844, pues como, dice, si uno no se lo propone, puede vivir en Manchester como un señor, sin ver jamás aquello que sustenta la actividad económica de la ciudad. ¿Por qué? Porque vivimos perfectamente separados. Los trabajadores en los literarios, etcétera, etcétera, y nosotros en otra parte de la ciudad. Cuando el Defón Sardá, en 1854, hace la monografía estadística de la clase obrera en Barcelona, previa, ¿no?, a la elaboración de su teoría general de la actualización, muestra lo que hizo para nuestra ciudad, para la ciudad de Barcelona. Y aquella tendencia a la separación, a la segregación, se ha mantenido a lo largo del tiempo, ¿no? Y hemos pasado de esta situación de aquí, ¿no?, que muestra este grabado de Gustavo Doré, del nombre del siglo XIX, a esta situación de aquí, que esto es una prosimia en un río de Janeiro, ¿eh?, con 100.000 personas puestas sobre bajo este muro de asalto extraordinario, ¿no?, con una población cercana a la de la ciudad de Tarragona, para poner un ejemplo, ¿no?, y a pocos centenares de metros de lo que es la barra de Tijuca, una de las partes más afluentes, más de la región. La segregación es un rasgo permanente estructural en nuestro sistema ecológico, en el proceso de urbanización cultural. Segundo rasgo. La segregación es hoy un fenómeno global. Es un fenómeno que afecta todas las ciudades del mundo. A veces se expresa, sobre todo en términos de renta. A veces a través de aquella metáfora de la renta, que es la racialización. Por ejemplo, en la ciudad de Baltimore. Aquí tenemos esta, se parece bastante a la imagen que alguien ha seleccionado para nuestro cártel de hoy, que no sé si sería Chicago, aquí no. Es Chicago, es Chicago. Que son las imágenes del Sainte-Source americano, ¿no? Pues aquí lo tenéis, ¿eh? Baltimore, había conocido, os he puesto esta imagen de Porco, que ahora está un poco difuminada. Esto es la bahía de Chesapeake, ¿no? Aquí es donde se cayó el puente ahora hace pocos días, ¿no? Baltimore se cayó el puente, bueno. Baltimore conoció, como tantas otras ciudades americanas, un proceso de segregación amplísimo en los años 50, 60 y 70. Por acción del fenómeno que se denominó el white flag, ¿no? El vuelo de los blancos, ¿no? El embolarse de los blancos, ¿no? En el momento en que el suburbio americano se va formando, en el momento en que la motorización permite a las familias hacer el commuting entre la ciudad y el condado, la ciudad se vacía de la población blanca y es dejada sobre todo en manos de la población de color, ¿no? Y aquí la vemos, ¿no? Como en rojo sería la población afroamericana y en azul, ¿no? Aquello que ha quedado todavía en manos de población blanca, ¿eh? Aquí estarían las George Hopkins, aquí están los Charles Streets, San Paul Streets, etc., etc., ¿eh? Y aquí esto ha sido el intento de gentrificación en el libertad, ¿eh? La separación clarísima, ¿no? Terminante en la ciudad americana, ¿no? Hasta el punto, pues, te vas animando por ahí como en Chicago, ¿no? Y cruzas la calle 25 y hasta aquí eran todos como tú, Y a partir de aquí no hay ninguno como tú y alguien te dice, I don't you launch here, you better go, ¿eh? Porque andrás mal, ¿qué decimos en catalán, no? Que a ver, a ver qué va a pasar, ¿no? Ahora, adelante, adelante, por favor. Esto, hay una publicación reciente de este grupo que dirige Tit Tamaru, que es un profesor de Estonia, y que hace estas visiones globales sobre la segregación, sobre los procesos de segregación, y que muestran en 23 metropólogos del mundo los procesos de segregación. Mucho más modestamente, nosotros hemos tratado a hacer lo mismo en una serie de publicaciones que después comentamos. Hay un aspecto importante e interesante, que es que la segregación, como decía, no solo es global, no solo es estructurado, sino que, como decíamos al principio, afecta tanto a los que más quieren como a los que menos quieren. Y esto es perfectamente perceptible, sobre todo en aquellos momentos de crisis económica. Aquí hay, por ejemplo, la evolución de las secciones censales con valores de renta extremos, o muy alta o muy baja, en el periodo del fin de la burbuja inmobiliaria y el inicio de la caída, en 2001-2012. Esto sería región metropolitana de Barcelona, 3.500 secciones censales aproximadamente. Veis que teníamos, ¿no?, en 2001, 166 secciones censales con unos niveles medios de renta equivalentes al 10% más bajo de la renta. Al final de la crisis, estas secciones que eran del 5% han pasado a ser el 10%. ¿Qué quiere decir? Que hay una, la población que menos tiene, ¿no?, se los tiende a concentrar. Se tiende a concentrar ¿dónde? Aquello que decíamos, donde pueden pagar. Y claro, a mayor crisis, menor capacidad de pagar, mayor concentración. Pero lo que es interesante aquí, particularmente, es que al mismo tiempo que viene esto, se produce la concentración de aquellos que más tienen, que pasan de 58 a 262 secciones censales. De hecho, la secreción de los ricos en términos relativos es más rápida, más aguda que la concentración de los pobres. Y el resultado es este que tenéis aquí. Pasamos de, hemos pasado a tener en 2012 una población en barrios vulnerables de 440.000 personas y en barrios acomodados de 360.000. Es como si tuviéramos en la región metropolitana de Barcelona, que son 5 millones, ¿no?, que te diré una malta, un pobre, y un giovanni rico, discontinuoso de los espacios, ¿no? Cuando Bernardo, cuando Sefi publicó su libro, ¿no?, que ha salido un poco mariquero, ¿no? Porque cuando es este hombre, dice, forse no la veo a tu ti torti, le dicen los italianos, ¿no? Por lo tanto, fenómeno estructural, fenómeno global, con tendencia a su crecimiento. Tercer elemento, la segregación, y esta es una novedad respecto a las tendencias que hemos comentado hasta ahora, ha saltado un escala. ¿Por qué? Porque el proceso de expansión de la ciudad, el hecho de que se han alargado las áreas urbanas, se ha dispersado la organización sobre el territorio, se ha integrado un espacio, hace que hoy el mercado de la vivienda se haya también integrado sobre áreas más fáciles. ¿Esto qué comporta? comporta que la segregación ha saltado o descarga. Y es hoy no un fenómeno vocal, sino un fenómeno esencialmente metropolitano. Antes hablábamos de Serrat, ¿no? Serrat, pues, en base a la monografía, explica todavía no cómo la segregación en muchos espacios de la floresta había aquella generación vertical, en el interior del mismo edificio, ¿no? El principal, los que vivimos en casas viejas en Barcelona, ¿no? Nos vivimos en los talones de Mario hasta el principal, ¿no? De granito hasta el tercero y de ladrillo hasta el quinto, ¿no? Somos más felices que hemos más frutos que vivimos a ver, pero es igual, ¿eh? Pero, claro, mostraba, ¿no? Mostraba la estratificación. Esto, exactamente, se fue la manera en la que se lo hacía, se fue expandiendo, pues la segregación se hizo horizontal. Y en este momento es muy importante. Aquí os he traído una serie de imágenes que hemos elaborado a partir de la estadística experimental del Instituto Nacional de Estadística, este Atlas de la Renta de los Hogares de España, que está disponible con datos de renta, ¿no? Y, por ejemplo, esto es Madrid, ¿no? Y aquí lo tenemos, bueno, esto sería el municipio de Madrid, aquí esto es la membra central, ¿no? En verde las rentas altas, en los colores rojos y más calientes, las rentas bajas, ¿no? Y veis perfectamente, ¿no? Como el ámbito metropolitano de Madrid es como si estuviera cortado a Puchito, ¿no? Esto es en el corredor de Lenares, ¿no? Aquí esto es Alcalá, ¿no? Y tú vas bajando por aquí, ¿no? Y vas para Pucáhuaro, Canilleja, San Blas, y para aquí abajo vemos Carabancheles, Agusera, Leganés, Getafe, etcétera, etcétera. Pazapamba, aquí cortado. Y para arriba, en cambio, ¿no? Las partes más afluentes de la ciudad. Y estos viejos núcleos de resistencia, pues de Temuán, Echa Martín, etcétera, etcétera, que están en este momento precisamente, y no por casualidad, ¿no? En proceso de transformación. Podemos ver, lo haremos muy rápido. Esto sería Barcelona, ¿eh? En Barcelona aquí tenemos también la concentración de la desigualdad de la desigualdad sobre dos ejes muy, muy claros, ¿no? El eje de la carretera de Buenblanc aquí, el eje del Besós por aquí, con la subida aparente al Bitcoin, no me extiendo, esto es Valencia. Valencia tiene una cosa curiosa que es que concentra todavía en el interior del municipio una buena diversidad, a pesar de que ya veis, ¿no? Esto es el Caballal y esto son los Pumblats del Sur, ¿no? Pero el centro aguanta muy bien en Valencia, que es un arquefrancosa peculiar adelante, y esta es la típica, la clásica, ¿no? Oye, no podemos hablar de esto porque están con la gabarra por allí, ¿no? No, pero la pilla izquierda, la margen izquierdo, la margen derecha de Buenblanc, bueno, pero los baratados, etcétera, y la margen derecha, los guechos, los altos de Mindía, etcétera, etcétera, con esta asimetría de nuevo casi como cortada a cuchillo, ¿no? Fíjate aquí, ¿eh? La segregación, que había sido un fenómeno local, ha pasado a ser un fenómeno metropolitano, y esto, como ven, nos tiene implicaciones muy severas cuando tratamos de diseñar y de aplicar políticas, de rehabilitación, políticas de intervención parte al frente al sinistro. Vamos para adelante, el cuarto aspecto es que la segregación es hoy el principal factor explicativo de las desigualdades. Nosotros hemos tenido aquí en España, ¿no? un debate muy fuerte sobre las que han denominado las aguas vacías, sobre aquí en Aragona, que es que ha sido un debate particularmente intenso, ¿no? Y en el que en ese debate se han confrontado, ¿no?, las condiciones de vida en los espacios que habían sido tradicionalmente rotables con los espacios que han sido tradicionalmente comunes. Es sin duda una cuestión importante. Ahora bien, cuando nosotros tratamos de medir hoy los factores explicativos de la desigualdad, nos damos cuenta enseguida que hay que tener en cuenta otros extremos. Los geógrafos, tradicionalmente, a partir de 15 años o no, hemos tratado de medir las desigualdades espaciales a partir de tres aproximaciones. Las grandes áreas geográficas, el interior, la costa, el monte Irán, la región con un color en tema de la convergencia regional, etcétera, etcétera. Dos, lo hemos hecho por tamaños de población, se vive mejor en la ciudad que en el pueblo pequeño o viceversa, etcétera, etcétera. Y lo hemos hecho también tratando de clasificar el territorio según el eje urbano, con la dificultad que hoy tiene la clasificación. Cuando hacemos hoy esto, nos vamos a tener aquí, lo hemos hecho un ejercicio, ¿no?, que es tratar de hacerlo para Cataluña, esto serían las grandes unidades, esto serían tamaños de población, esto serían los municipios urbanos y rurales, y aquí lo hemos hecho en términos de renta, en términos de segregación residencial, de la forma como los grupos se concentran en términos sobre el espacio en función de su capacidad de pagar la vivienda. ¿Y qué vemos cuando hacemos esto? Vamos adelante, una más, por favor, no entraré a otros datos. Vemos que el factor que hoy explica más y mejor la desigualdad no es tanto la oposición entre grandes áreas geográficas, no es el contraste entre ciudad y campo no es tanto el tamaño del municipio como la vulnerabilidad urbana asociada a la segregación residencial, y aquí tenemos, ¿no?, los que acceden a educación superior, que es un proxy de la renta, ¿no?, muy a menudo, ¿no?, pues si tú tomas, en el ámbito metropolitano, de la población de más de 24 años que accede a titulación superior, pues el 30%. Si tomas, ¿qué te diré?, el Alto Pirineo es el 25%, hombre, hay una diferencia, ¿no?, hay una diferencia. Y si miras lo que ocurre entre los que viven en Barcelona, el 39%, y los que viven en localidades de menos de 5.000 habitantes, pues 21%, pues casi es la mitad, en términos porcentuales. Menos explicativos esto del rural urbano, porque esto sería en las áreas densas el 30%, en las áreas menos densas el 20%. Ahora, ¿qué ocurre cuando lo miramos en términos de segregación residencial? Pues que el salto no es de 30 a 25, no es de 20 a 38, es de 15 a 52. Entre aquellos que viven en las áreas más acomodadas y aquellos que viven en las áreas, en las áreas más moderadas. Hoy, la segregación residencial es el principal elemento explicativo de las desigualdades. Y esto tiene una gran cantidad de colombarios desde el punto de vista del conocimiento, pero también desde el punto de vista político. Por ejemplo, ¿dónde hay que aplicar los recursos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos si nosotros, aunque nos interesa tener un territorio más equitativo, nos hemos de guiar más en términos de campo-ciudad, o nos hemos de guiar más en términos de segregación residencial? Atención, que está en todas partes, tanto en las áreas tradicionalmente urbanas como en las áreas tradicionalmente urbanas. La relación entre desigualdad y segregación, atención aquí, no es lineal. Y aquí hay mucha atención que hay mucho materialismo vulgar en esto. Ha crecido la desigualdad, o sea, va a crecer la segregación. Pues no necesariamente. Al contrario, a veces el crecimiento de la desigualdad comporta una reducción de la segregación. Yo os he traído, os he puesto aquí el ejemplo de este Santiago de Chile, ya lo habéis reconocido enseguida, ¿no? La gran metrópolis de Santiago, donde tenemos en azul esta concentración de las clases altas, en rojo esta parte. Esto es aquello que llaman el cono del bienestar, ¿no? La providencia, las condes, Mitapura, la reina, etcétera, etcétera. Esto es el mapocho que baja para aquí, aquí tendríamos la cordillera, para allá tendríamos como va el paraíso, ¿no? Las desigualdades en Santiago son verdaderamente muy, muy notables, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Que pese a que crecen las desigualdades, la segregación decrece. ¿Por qué? Porque grupos sociales acomodados están viniendo, se están expandiendo desde este espacio de aquí para este espacio de aquí. Y están conquistando espacios en el antiguo centro urbano que había quedado abandonado, ¿eh? Pasando de estas situaciones, esto es en el cerro de Santa Lucía, pues pasando de esta situación de aquí a estas situaciones de aquí. Eso que podríamos denominar el proceso de gentrificación en el sentido que es un recambio de la población, ¿no? Pero atención, que mientras esto sucede, mientras los que más tienen entran, allí lo impedirían los que menos tienen por un periodo común. Y en ese periodo la segregación, la separación se rendiría. Por lo tanto, atención, que en este... ¿Cómo acabará? Acabará expulsando a los niños, ¿cierto? Pero atención, que la relación no es lineal, no es una cosa viene con la otra. Y aquí llegamos a un punto que está. Vamos adelante hasta que la curamos todo. ¿Qué es el tema que mencionaba Javier? ¿Qué es el tema del efecto? Esto de lo que hemos ido hablando, esto es muy importante, esto de la segregación es muy, muy relevante. ¿Qué efectos tiene? ¿Qué efectos tiene? Y aquí hemos de decir que la literatura no es pacífica, sino que hay como dos visiones contrastadas entre aquellos que más bien dicen que la segregación es sólo el reflejo de la desigualdad y aquellos que dicen que la segregación es ciertamente el reflejo, pero también es un factor determinante para el mantenimiento y la reproducción de la desigualdad. Son dos escuelas que aquí os he puesto contrapuestas en estos dos señores. Este es Paul Cheshire, ¿no? Correga nuestro, alumno de Peter Hall. Y este de aquí es Eduardo Sol. Cheshire, ya lo veis con esta cara de enfadado, ¿no? Lo que nos dice es, escucha, si hay barrios pobres, ¿por qué hay pobres? Y por lo tanto, si lo que a nosotros nos preocupa es la reducción, la equidad de la ciudad, lo que tienes que hacer es reducir la pobreza. No intervenir en los barrios donde viven los pobres. ¿Por qué? Porque el hecho de que hay barrios pobres no es más que el reflejo de la desigualdad, de la desigual distribución de la renta. Y además, si intervenís allá, lo que vais a hacer es primarles de la válvula de escape que tienen para vivir en la ciudad. Es funcionar que haya barrios pobres en la ciudad. Es bueno que haya La Pintana, en Santiago, donde puedan ya vivir los pobres. ¿Quién sois vosotros, urbanistas, para decirle a la gente un día de vivir? Hay cristalantes con la carta de 50 euros y hay restaurantes y hay bares de comidas, ¿no? Casas de comidas por 10 euros. Nos importa que con alimentos. ¿Por qué les importa hacer con alimentos? ¿Por qué queréis privar a los ricos, expropiar a los ricos del derecho que con su propiedad tienen de vivir separados de nosotros? Si pueden comer separados, ¿por qué van de vivir? ¿Por qué el espacio humano ha de ser distinto de aquello de cómo funciona el resto de la sociedad? Esta sería la una próxima. La otra, que es esta de Diego Barsoña, que es californiano, es más así, más sorprendente, simpático, digamos. La real. Pues esto venía a decir, no, mira, más en la línea de Bernardo Seix, ¿no? pobre no es solo quien tiene unos bajos ingresos sino aquel que vive en un entorno que le priva del acceso a los servicios básicos que le dificulta el acceso que le hace más difícil su vida de cada día que le añada horas en el commuting diario que le lleva a a usar los servicios de vida y este es el tema del negro del efecto un gran debate que seguramente muchos de vosotros conocéis habréis visto yo he traído aquí solo un ejemplo de como esto se expresa y veréis que es un ejemplo que más bien vendría a darle la razón a Soya y aquí traje algo de razón a Xexaer esto es el mapa de la renta en la ciudad de Barcelona la distribución de la renta por distritos en colores más oscuros las rentas más altas y en colores más claros las rentas más bajas esto es el Sarriá, San Germán y las Cors y esto es Novaris y es San Martín y San Andreu etcétera aquí el Besós aquí un hospital y esto es el reflejo de lo que denominaríamos mal llamado fracaso escolar es decir aquellos alumnos que al acabar esta edad media de la de la este periodo oscuro de la de la formación de las criaturas que van desde los 12 a los 18 que me llaman la ESO pues no tienen no tienen el diploma sino solamente un certificado ¿qué porcentaje es esto? pues en San Germán y en San Japón es un 5% 1 de cada 20 en las Cors es 1 de cada 20 en Sintanbella es el 22% es más de 1 de cada 5 en No Barris es el 20% 1 de cada 5 esto son criaturas no han tenido tiempo digamos de 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 acumular desigualdad la traen de origen ¿no? uno diría no vamos ahora a cerrar un debate que es muy complicado ¿no? pero uno diría hombre parece ¿no? que el efecto barrió algo ahí ¿eh? y entonces y este efecto se acrecienta un poco y es un poco más difícil porque esto es que no sea va adelante adelante por favor el sexe adelante disculpad que he puesto demasiadas animaciones esto adelante adelante sigue sigue hasta que te irá hasta aquí otra otra la cuba para atrás bueno los efectos de la segregación claro se hacen más más graves se acrecientan en situaciones de crisis aquí ahora no vamos a detallar pero esto esto lo he puesto este mal esto es de los compañeros del grupo de Agustín Hernández de los de la Politécnica de Madrid ¿no? que estos hacen muy buenos trabajos sobre vulnerabilidad esto es el incremento del gasto familiar en energía a partir de la crisis de la guerra de Ucrania no voy a entrar pero de nuevo los colores más oscuros pues son y esto es la situación de la crisis de la vivienda en este caso en un lugar particularmente tensionado que es la ciudad de donde como seguramente sabéis los trabajadores de los hoteles de las discotecas de los bares los que limpian etcétera etcétera no se pueden pagar simplemente no se pueden pagar y están viviendo en campings en furgonetas o en coches en el Valle de Aran que para tantos de nosotros ¿no? pues es un depítome de bienestar ¿no? hay esta asociación que se denomina Baqueira Soltorx ¿no? que son es la asociación que agrupa los písters las 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 habitaciones de los etcétera que duermen en furgonetas que duermen en furgonetas durante la temporada y la nada el si agruparamos todas las furgonetas donde duerme esta población en un solo lugar del Valle de Aran sería la segunda población más poblada para la rentancia del Valle después de Valle de Aran y vamos adelante y entremos ya al y que podemos hacer con esto y con esto vamos a acabar ¿eh? que podemos hacer que se puede hacer frente a la situación de la asociación algo que nosotros hemos dicho al empezar ¿no? la segregación es el resultado de la combinación de dos factores por un lado la renta ¿no? la distribución de la renta por otro los derechos de la vivienda y el acceso a la vivienda por lo tanto hay una cosa que resulta obvia aunque se nos escape de nuestro campo específico ¿no? es que una distribución más equitativa de la renta podría en principio resultar en una menor segregación como es obvio ¿esto qué requiere? esto requiere políticas fiscales regulación del mercado de trabajo incremento del salario mínimo renta mínima de inserción etcétera el hecho por ejemplo ¿no? de que el salario mínimo interprofesional haya pasado en los últimos cinco años de 700 euros a 1.143 pues implica que mucha gente que tenía una dificultad muy alta en materia de vivienda en principio pueda tenerla ¿qué ocurre? pero que está en otro factor que es el factor del mercado de vivienda el mercado de vivienda como todos sabemos no es nuestro tema propiamente nuestro tema de hoy no voy a entrar ahora en esto se encuentra en una situación muy peculiar que es aquella situación provocada por la financiarización del mercado es decir por la entrada de una gran cantidad de activos financieros procedentes de mercados bursátiles al mercado inmobiliario donde obtienen un rendimiento superior a aquel que obtendrían ¿no? en depósito bancario o en 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 esto que provoca 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 un alza extraordinario de los precios frente a la cual digamos los los privados tenemos mucha dificultad para competir ¿no? ¿por qué? ¿por qué? hombre porque las viviendas se están comprando no por su valor de cambio perdón no por su valor de uso sí o por su valor de uso es una forma de fijar el capital y de mantener su 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 valor y de verlo incrementar bueno ¿qué podemos hacer frente a esto? y ahora no vamos a entrar aquí ¿eh? no vamos a entrar a la discusión os he puesto como un poco una batería de 10 10 cosas que podríamos hacer en mercado de vivienda para ejemplificar y para sacarlo de nuestro de nuestro de nuestro debate de cada día podemos por ejemplo lo que hacen en Francia con aquello que denominan la loi de solidarité el ruberman el ver ¿no? la la ley de solidaridad urbana ¿qué hacen estos? como sabemos ¿no? la situación nuestra es mucho peor que la francesa en términos de acceso a la vivienda porque nuestro parque de vivienda protegida es muy chico es solo 2% de la totalidad del parque en Francia ¿cuánto tiene? pues tiene 20% en París por ejemplo tiene 21% nosotros en Mazona tenemos el 2% ¿no? por lo tanto nuestra capacidad como poderes públicos de intervenir y de aceptar los precios es muy chica los franceses además pero están preocupados porque se les ha producido una concentración de la vivienda pública en algunas partes y esto es una paradoja precisamente porque han hecho mucha vivienda pública y la han hecho agencias estatales y estas agencias estatales tenían el suelo en unas partes de la ciudad y no en otras se han concentrado en la población más pobre desde el fenómeno de las valíes que todos conocen ¿qué hace la ley de solidaridad urbana? pues dice fija un plazo temporal 2030 2035 depende de la hora entraremos en la casuística en la que todos los municipios han de llegar a obtener un porcentaje mínimo de vivienda protegida el 20% inicialmente ahora es el 25% esto sería la metrópolis de Lyon ¿no? algunos ya estarían muy bien esto es en verde y otros estarían muy mal esto es en rojo la cosa peculiar es que además la ley prevé no solo que es obligatorio hacerlo sino que prevé un mecanismo de penalización es decir que si tú lo cumples vendrá el mesier el profe ¿no? con la borra de plato como si fuera el gobernador siempre le dirá señor alcalde por cada vivienda que usted no tiene hecha son tantos francos que ya no son francos son euros que la república no le va a dar y se lo van a detraer de los fondos públicos de seguridad las políticas bien de nuevo si vos queréis podemos entrar un momento a comentarlas es una de las maneras que podemos entrar la siguiente es la la provisión de climamientos claro nosotros decíamos los precios son más bajos en unas partes que en otras porque disponen de menos de menos de menos pero esto no solo afecta los precios también afecta la calidad de vida de las personas una manera que nosotros podríamos no solo aceptar las causas de la segregación sino intervenir directamente sobre las condiciones de vida de la población más vulnerable sería dotando de más y mejores equipamientos los barrios más vulnerables vamos adelante vamos adelante quizás alguno de vosotros conoce sin duda la obra de Eric Klidenberg Klidenberg que es este autor a medio de los Estados Unidos lo explica como a su entender los equipamientos vienen a ser palaces por el tipo los palacios en el sentido de que son espacios comunes que proveen servicio y que constituyen de hecho un activo principal en la vida de las personas en el sentido aquel que decíamos de século pobre es aquel que tiene los ingresos bajos pero es también aquel que no tiene un salario social en forma de que es aquello que le provee la ciudad tiene que ver que lo científican en las bibliotecas y de hecho cuando ves alguna biblioteca esta es por ejemplo la biblioteca conocidísima de todos vosotros de pequeñinas en la plaza de siempre de Barcelona pues dices pues sí pues un palace for the people ¿no? es decir la biblioteca esta nueva la 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 es un desastre porque no se puede trabajar allá porque hay tantas visitas de arquitectos japoneses que anterior anterior que ponen horas que no se puede porque seguro que veis que ahí no tengo control ya está ya está estabais vosotros enredando ahí los pobres ahí tratando de hacer los deberes no hay que ir no hay que ir que ocurre pero que cuando hemos hecho este estudio tratando de ver cuál es la relación entre la distribución de los equipamientos y la renta o la vulnerabilidad si lo queréis llamar así y aquí tendríamos un índice de vulnerabilidad por quintiles esta sería menor vulnerabilidad esta sería mayor vulnerabilidad estos son los equipamientos y veis como en materia de equipamientos desgraciadamente la dotación de los barrios sigue a la renta y no la contradice para entendernos los más acumulados tienen prácticamente el doble del porcentaje de equipamientos que los más vulnerables y esto es para los equipamientos privados mucho pero también desgraciadamente para los equipamientos públicos la distancia aquí tendría es la distancia entre el primer quintil y el último minuto se produce así la paradoja que aquellos que más requerirían de los servicios públicos por razón de los precios van a vivir en los barrios donde hay menores servicios públicos ahora nosotros podríamos tratar de intervenir para procurarlos para y con esto podríamos ahora tercer aspecto vamos adelante adelante por favor otra vez otra vez otra vez otra vez voy muy bien tenemos una dificultad muy grande para hacerlo esto cuál es la dificultad la dificultad es que la combinación entre tres cosas ahora vamos a ver si lo explico bien la metropolitanización el salto en escala de la segregación y la fragmentación administrativa de las áreas urbanas hace que a mayor segregación a mayor concentración de población vulnerable menores los recursos de los que disponen los municipios donde la población vulnerable va a vivir bien pero si puedes tirar dos para detrás por favor esto es un ámbito que esto es el vallés ¿no? esto es Sabadell esto es Terrassa Sabadell como veis que era la distribución clásica de la renta propia del siglo XIX de los tres primeros cuartos del XX la población acumulada los industriales los 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 etc en el centro de la ciudad y los barrios con más vulnerables en la periferia de la ciudad ahí donde llegó la inmigración de los años 50 60 etc etc es Proceda Campo Amor Torra Romeu Campo Uxané etc etc Terrassa lo mismo aquí tendríamos el centro y estos son los 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 barrios de la ría de las arenas ¿no? aquellos que bajaron todos cuando hubo la ría del año 62 que murieron 3.000 personas la cosa interesante de este de este mapa pero es darnos cuenta que alrededor de estas ciudades que son ciudades muy grandes de los 150.000 habitantes todo este espacio de aquí el espacio este del Valle Occidental tiene casi la población de Zaragoza ¿no? pues vemos como en su entorno hay unos municipios de renta muy altas Matadapera respecto a Terrassa Ullestrella respecto a Terrassa Castellá San Quirza del Valle ¿qué son esto? son los barrios ricos los nuevos barrios ricos de la ciudad que en el proceso de dispersión urbana se han creado esto comporta uno y dos esto comporta que los recursos de los que disponen los municipios para hacer frente a las necesidades de los ciudades sean muy decimales de nuevo aquí hemos hecho un ejercicio que es poner clasificado los 163 municipios de la región metropolitana de Barcelona por los ingresos que disponen por per cápita esto son por cuartiles estos serían los ingresos medios por cuartil hay municipios que ingresan 940 euros y hay municipios que ingresan prácticamente 1.600 euros para entenderlo San Fugar ingresan 1.700 euros por cápita y valoran 800 ¿no? ¿dónde vive la población más vulnerable? pues el 75% de la población más vulnerable viven municipios del primer cuartil del cuartil que tienen los ingresos más bajos y si miramos los que viven por debajo de la media el 96% viven en municipios por debajo con ingresos por debajo de la media ¿qué ocurre esto? pues esta es la paradoca esta que comentábamos ¿no? aquellos que menos tienen para vivir en los municipios donde hay menos servicios y la capacidad de proveer estos servicios por los propios municipios se ve mermada dificultad porque su base fiscal es inferior a el y es una gran ventaja también para los que vienen en Mata de Pera porque en Mata de Pera se pagan pagan su y se proveen entre ellos de unos servicios que no tienen que compartir con nadie y que son de mucha mayor calidad que usted puede ofrecer a una ciudad como Tarasa o peor todavía un municipio como la Día de Albayas donde se ha concentrado toda la población y esto nos lleva a una última cosa necesitamos sin duda para esto políticas de rehabilitación de alcance supramunitiva es decir necesitamos crear un mecanismo antes se refería Javier a la ley de barrios que tratamos de desarrollar en Cataluña que consiste esencialmente en que poner recursos que sean de todos en este caso de recursos de la Generalitat 100 millones de euros al año llamar a los ayuntamientos señor alcalde usted tiene un barrio en esta situación muy bien vamos a ver si podemos intervenir allá si podemos yo lo selecciono yo le ayudo 50% usted 50% yo y vamos a intervenir allá él podría no porque no tiene recursos yo podría no porque no tengo el conocimiento y si trato de hacerlo desde lejos sabemos que vamos a un fracaso por lo tanto vamos a quien lo haga el ayuntamiento pero le vamos a dotar de los recursos para hacer y este mecanismo que es un mecanismo de perecuación fiscal de redistribución fiscal es absolutamente necesario después podríamos hablar de las características que han de tener estas políticas que han de ser transversales que han de contar con la participación de los vecinos que han de ser de evaluarmos etcétera no es prostituta me gustaría pero referirme a un último tema y con esto acabo no flamendo porque son la número 5 que es la necesidad de gobernar los efectos de las políticas de rehabilitación las políticas de rehabilitación pueden tener ciertamente efectos muy positivos pero pueden tener también algunos efectos perversos ¿en qué sentido? en el sentido que si nosotros mejoramos las condiciones de vida de un barrio es muy posible digamos es probable que el mercado se le cuenta y al darse cuenta el mercado es posible que suban los precios y si suben los precios corremos el riesgo de que aquellos para quienes hemos tratado de mejorar las condiciones de vida no puedan seguir viviendo en el barrio o ellos o sus hijos y se vean desplazados por lo tanto depende de cómo nosotros con estas intervenciones de rehabilitación podríamos acabar generando lo contrario de lo que desearíamos generar que es un incremento de la desigualdad en vez de una reducción de la desigualdad vosotros sois urbanistas y lo vais a hacer y en mis hombros pero esto este razonamiento nos lleva a la imposibilidad de hacer nada porque si cada mejora que hace se va a reflejar en los precios y al reflejarse en los precios corres el riesgo y tenga efectos negativos por este camino pues no haremos toacas porque también se refleja esto en el precio tener un buen sistema de saneamiento peor y como vecinos como vecinos vamos a no reclamar nada no fuera que nos pusieran la parada de otra vida porque esto nos da mayor accesibilidad no fuera que consiguiéramos una escuela de calidad no fuera que consiguiéramos un buen equipamiento o un parque green gentrification como lo denominan los yanquis para los títulos esta es una vía que es obviamente esto es ridículo no podemos dejar que la ciudad se encuentre en malas condiciones por el temor de los efectos negativos que puede tener su mejora ¿qué hay que hacer? pues claro lo que hay que hacer es gobernar las transformaciones urbanas es decir acompasar la política de rehabilitación con la política de vida y esto ha sido uno de los grandes de los grandes problemas que hemos tenido aquí es que nuestras políticas de rehabilitación que en ocasiones han sido muy importantes desde el retorno a la democracia no se han acompañado a las políticas aquí hay un ya acabemos con la una más por favor y para esto es de de grandísima importancia contar con la con la intervención de los vecinos las políticas de rehabilitación no pueden tener los vecinos solo como los destinatarios sin embargo no solo mejor solo con una con una actuación top-down requiere del protagonismo de los en este plan de barrios de Barcelona por ejemplo hemos tratado de hacer de hacer aquí lo que hemos denominado la coproducción de políticas dejadme poner un ejemplo y con esto acabar esto es una estructura ocupada esto es en el en la en la rambla de PRI en el distrito de San Martín aquí había y aquí un grupo de mujeres muy aguerridas siete mujeres que con lo que le estaban en los supermercados y los dineros del padre Manuel aquel capirán etcétera etcétera en unas condiciones que no vamos a detallar muy difíciles que ha hecho el plan de barrios pues el plan de barrios en vez de decir ahora venimos nosotros ya lo hará el ayuntamiento quítate tú para ponerme yo digamos lo que ha hecho es decir pues vosotros lo estáis haciendo vamos a ayudaros hemos tomado pues una escuela de formación profesional que está allí al lado y hemos puesto a los chicos a hacer prácticas en el manjador gradal este etcétera etcétera y esto y esto le denominamos coproducción de políticas es esto fácil no lo es nada fácil no es nada fácil administrativamente porque tenemos los que tenéis experiencia y imagínate el secretario de ayuntamiento cuando le dices hemos de contratar a estas señoras bueno estas señoras que nif tienen que concurso vamos a hacer para hacer ya se ve que esto es un lío y también ocurre otra cosa que muy a menudo al otro cuando tratas de hacer esto al otro lado de la mesa hay una cierta debilidad en la organización porque por desgracia no por desgracia la vulnerabilidad social se acompaña muy a menudo de la escasez del capital social es decir de la capacidad de organizarse de la capacidad de relación etc. Acabemos y os he puesto aquí el resumen de estas doce ideas que me habría mostrado no sé hasta que punto la vez he conseguido de transmitiros esta idea sobre la segregación urbana estructural global metropolitano explicativo de las desigualdades espaciales con una relación no lineal con la desigualdad constituyendo no sólo el reflejo sino una causa de la desigualdad y con crecientes efectos en situaciones de crisis y frente a esto que podemos hacer por una parte claro están las políticas de rente y las políticas de vivienda y después desde el punto de vista de las políticas urbanas redistribuir equipamientos ver en que forma podemos revisar las finanzas locales integrar fiscalmente los recursos de los municipios gobernando las transformaciones y implicar la ciudad estas son las reflexiones sobre el tema de la segregación que yo quería compartir con vosotros en esta semana nada más muchas gracias tenemos tiempo bueno fantástico yo creo que a mí me gustaría contar una cosa pero prefiero que cualquiera de un público pueda acceder vamos allá por favor nos ha dado el tiempo de de estructurarlo también como tú lo has tenido pero en principio te voy a hacer una primera pregunta para que todo funcione de alguna manera la política de vivienda es la más importante porque si dejas esa pata todo demás se cae entonces la ley de esta ley francesa que han explicado que bueno me la han dejado ahí en la medida que todos los municipios deben tener un porcentaje de vivienda pública para alquiler con lo cual están manejando el tema de la vivienda con lo cual esa medida es básica para evitar procesos de gentificación de financiarización de fondos etcétera de turistificación todos los problemas que estamos viviendo en todas las ciudades con lo cual si no hacemos eso seguramente vamos a fallar podamos hacer equipamientos que también es una medida fundamental en Francia en Francia como sabemos tiene una peculiaridad que tienen estas agencias estatales para la producción de lo que llaman acherelles que hacen pues toman unos recursos que son fiscales se ponen estas agencias estatales y los municipios están teóricamente obligados a poner a disposición suelo para construir esto ha tenido como un efecto muy muy positivo en el acceso a la vivienda para las personas más desfavércidas en Francia pese al ejemplo que poníamos de los acondismans centrales en París al iniciar que verdaderamente los precios de vivienda libre son desmesurados pero hay una parte muy importante de vivienda que es asequible a diferencia de lo que nos ocurre a nosotros que como cuando se produce la tensión en el mercado no tenemos este cojín este 20% en otros países en los Países Bajos como sabemos pues se puede llegar en algunas ciudades al 40% de la vivienda ¿cuál es el efecto negativo si es lo que queríamos decir de esto que los municipios que han puesto suelo a disposición o allí donde había sobre todo suelo no han sido los municipios preocupados por la población vulnerable o normalmente municipios de tradición progresista y allí se ha concentrado mucha población de tal manera que cuando miramos hoy los índices de segregación hay esta obra muy interesante de Morel ¿no? el gueto francés ¿no? el gueto francés vemos que nosotros replicamos el método de Morel exactamente para Barcelona y vemos como sus índices de segregación son mucho mayores que los nuestros y tú dices pero ¿cómo puede ser si estos aseguran mejor el acceso a la vivienda que nosotros? sí lo aseguran pero con esta mal fortuna si lo queremos decir así ¿no? de concentrarlo en algunas partes la ley que fue aprobada en aquel periodo que estaba aquel ministro Jean-Pierre Chevenemar etcétera lo que trataba es de compensar este 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 nosotros aquí hemos tratado de ir por otro camino como los recursos para hacer vivienda han sido tradicionalmente escasos y nos hemos apoyado casi siempre en el mercado lo que hemos tratado de hacer como sabéis bien es ir por el mecanismo de las reservas obligatorias en vivienda esto por desgracia no funciona esto sabemos como funciona los alumnos de la sala sabemos como funciona aquí ¿no? aquí aquí el compañero tiene es el el senor y aquí la compañera es una promotora que tiene una que es una propietaria de una talla y el planeamiento le permite 10.000 metros de noche ¿no? el señor alcalde le aprueba el plan y le dice muy bien pues tus 10.000 metros de noche me has de hacer las sucesiones clásicas ¿no? con la verde la vialidad los equipamientos los servicios térmicos vamos esto ya lo sales lo has de organizar y lo has de dar y para él muy bien cuando él hace pensar ya feliz ¿no? que tenía sus 10.000 metros y ahora verás ¿no? la administración le dice el 30% el suelo necesario para la construcción del 30% en Cataluña es el 30% del techo lo vas a vender no al precio mínimo sino al precio que te va a marcar la administración atención que el 30% del techo como sabemos bien te da la posibilidad de hacer mucho más que el 30% de las unidades porque al ser las viviendas protegidas de una superficie media de 70 metros y las libres pues de una media de 100 metros con los ¿no? con el 30% del techo va a pasar el 40% parece 5% de unidades de vivienda esto estaba en la legislación por ejemplo en la no exprestada desde 2004 lo pusimos y la ley de 2007 la de suelo pues ya ya lo incorporó ¿qué efectos ha tenido? pues muy escasos muy escasos en muchos casos los promotores no como la compañía que según lo habría dicho pero los promotores lo que han preferido es hacerla libre y dejar vacante el 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 suelo preservado ¿no? esperando que ya vendría seguramente una desregulación y que al final no se lo van a dejar hacer ¿no? que en otros casos en fin ahora en la diferencia de las tecnicalidades lo han permutado por el 10% de aprovechamiento medio etc ahora una posibilidad sería hacer operadores públicos de vivienda que trataran de movilizar estas reservas obligatorias esto en Barcelona hemos tratado con el que ha llamado su operador matropolitana de Italia no os voy a decir que ya hemos tenido mucho éxito porque no es pero sí el tema de la vivienda es más cuestiones más cosas una cosa que está clarísimo clarísimo lo complejo de estos temas y la claridad de la explicación sistemática pocas dudas digamos solo una yo creo que esta visión que decías ahora comparada es fundamental que pasa en Europa pasa por aquí pasa en las ciudades españolas estas paradojas de las ciudades francesas en esa intervención pero luego resulta que puede haber más relación como dices ahora en cambio en las ciudades en Alemania en Austria José Hermoso porque tiene una tradición y en Uganda porque llevan un siglo haciendo vivienda pública y siguen entonces yo supongo que eso es factor clave cuando vas por ahí le dices ¿qué pasa? pues que a mitad de las viviendas en Alemania a pesar de ser una ciudad dinámica y que crece y que hay emigración y todo demás es accesible por eso pero haciendo esas esas comparaciones estupendas espectaculares en ciudades españolas bajando a los ejemplos que ponías aquí en el caso de Barcelona el plano el mapa metropolitano lo veía bastante verde comparado con Bilbao Valencia sobre todo Bilbao sí la escala metropolitana es espectacular en Bilbao agencia de la margen derecha y en Barcelona en cambio cuanto verde quiere decir que domina domina en las casas acomodadas y bajando la escala del municipio en cambio la escala del municipio de Barcelona el pasado contrario me parecía demasiado miedo lo que siempre se ha considerado y yo lo he visto y mucha gente me ha estudiado mucho un poco y se se vende con razón yo creo como uno de los éxitos de intervención de lo que era un conjunto brutal de barrios muy desagrados que han mejorado gracias a intervención en vivienda y equipamiento espacio público infraestructuras etcétera y en cambio sale lo más negro que ha pasado ahí bueno aquí hay una cosa que depende mucho de la distribución de los grupos también de la densidad del área urbana como nosotros sabemos Barcelona había sido una ciudad ha sido tradicionalmente una ciudad de una altísima densidad el municipio central tiene 100 kilómetros nosotros afortunados que tenéis mil kilómetros cuadrados nosotros tenemos 100 el municipio de Barcelona donde viven 1,6 millones de habitantes pues tiene 100 kilómetros cuadrados una décima parte del municipio de Zaragoza y por lo tanto es una densidad altísima prácticamente 17.000 habitantes por kilómetro cuadrado que es más alta todavía si tenemos en cuenta que aquí está Colsonola que se lleva casi el 30% del término municipal bueno la dispersión urbana que Javier fue uno de los pioneros en estudiar en nuestro ámbito metropolitano es un fenómeno relativamente reciente y ha afectado sobre todo a sectores medios medios altos y esto ha provocado que algunos municipios hayan cambiado digamos de como decir el proceso de segregación a escala metropolitana ha llevado a los municipios de baja densidad a especializarse en rentas medias medias altas así tendríamos los los Sanchos de Están los Sancugats los Matadaperas los Castellas los Sancirza o estos municipios de aquí de arriba del Maresma ¿no? esto induce al engaño ¿por qué? porque claro tenemos mucha superficie ocupada por grupos relativamente minoritarios ¿no? a baja densidad y en cambio los grupos sociales que con situación de mayor vulnerabilidad viven claro más concentrados y aquí los aquí los tenemos por ejemplo el eje donde Soas este de aquí es uno de los hábitos de mayor concentración de vulnerabilidad no solo de Cataluña sino de España y en algunos aspectos con digamos admitirían miedo para con con otras ciudades de Londres esto por ejemplo si entramos por aquí esto es a las Tres de Mucada ¿no? y pues encuentras como una peta del barrio de la Ribera Can San Juan Can Cuyás la Ciudad Mariviana Trinidad Nueva Trinidad Bella Conqueta Escuaro de Bon Pastor etcétera etcétera y a los dos y esto de aquí de Coelblanc es otro fetal Coelblanc la Torrassa la Florida la Florida tiene apenas un kilómetro cuadrado vive 1,4 kilómetros cuadrados viven 70.000 personas hay un fenómeno que es particular que es que en el caso de Cataluña en particular del área mezzanjana de Barcelona la invibración extranjera ha sido particularmente intensa en los últimos años la ciudad la ciudad de Barcelona tenía un millón y medio de habitantes al año 96 este millón y medio había llegado a tener un millón 750 esto fue el año 75 bajó a un millón y medio ahora ha vuelto a subir a un millón 650 vale el año 75 prácticamente no había población nacida en el extranjero en el 96 seguía prácticamente sin haber cual es la situación ahora la situación es que la población española hace nacida dentro de los límites del Estado español ha sido bajando ha pasado de un millón 750 un millón y medio un millón 100 mil y como es posible pues que la población de la ciudad vuelva a crecer porque la inmigración ha sido tan fuerte que no solo ha compensado las perdidas sino que ha revertido la tendencia en la ciudad de Barcelona uno de cada tres personas que ahí vivimos es nacida fuera de España el 32% de las barceloneses son población nacida fuera de España y esta población como es como es lógico como es obvio digamos en una parte muy elevada tiene muy escasos y se han venido a concentrar en estos barrios más vulnerables con la problemática asociada además a las diversidades de orígenes etc. Se cuenta en Barcelona en el centro de la dinamostra que viven personas de 176 nacionalidades diversas y esto los colegas del centro de estudios demográficos André Domingo Tali López Rai etc. han estudiado esto y si se han interesado en este aspecto de la relación entre segregación e inmigración han hecho trabajos verdaderamente muy interesantes más posibles vamos un segundo hasta el final un segundo hasta el final si por favor si si adelante en la que se habla un poco sobre un poco extremo en el sentido de ya solo de clases altas sobre gente con alto poder adictivo y con bajo nivel económico yo quería saber un poco cómo es la relación de la clase baja y de la clase alta con la clase media o cómo la clase media toma papel en estas en las agregaciones con las que has comentado muy bien muy bien la clase media si digamos los sectores los estratos intermedios de la población conocen en este momento como como en toda la época de hecho una pérdida de no de poder adquisitivo pero si ven como su posición en el punto de la de la sociedad va bajando esto es común entre España ahora se han acabado de publicar que quien esté intensado para estos los datos de aquello que denominan el World International World Inequality Data Days esto es es este instituto estadístico que dirige Piketty el economista francés y que da datos de la evolución de la distribución de la renta y la riqueza para todos los países del mundo anualmente y permite este contraste entre el 10% más acomodada población y el 50% más voluera son datos muy interesantes y muestran esto muestran como este 50% entre el que nosotros normalmente podríamos pues la la clase media no va perdiendo va perdiendo por sí en una situación en el que el mercado de la vivienda está particularmente tensionado que supone supone que para la gran mayoría de la población también de estas capas medias se ha convertido en un problema grandísimo vivir en la ciudad es decir el acceso a la vivienda en la ciudad pasa a ser un problema irresolúble el alquiler medio en Barcelona es 1178 euros al mes y se alquilan las habitaciones cada vez al más mercado de habitaciones entre 400 y 700 euros al mes los estudiantes por ejemplo que vienen a estudiar con nosotros vienen por ejemplo de América Latina pero también de otros lugares de España se encuentran en situaciones digamos infames viviendo dos en una habitación en un cuchitril etc esto se agrava por el hecho de que el mercado de la vivienda de compra que había sido tradicional y dominante va dando lugar cada vez a una mayor presencia al alquiler como no se puede comprar porque no se dan hipotecas y porque están y los tipos están como están pues los jóvenes van cada vez más al mercado el 70% el 70% de los jóvenes cuando se emancipan van directamente y esto pone una nueva presencia sobre que ocurre pues que en este momento una parte muy fundamental de esta población media de aquí está saliendo les va muy bien fuera de la ciudad pues no tampoco porque porque también el esforzo económico que se requiere para acceder a la vivienda en el resto del ámbito metropolitano es muy alto y además hay que añadirle el coste de la movilidad del transporte es una situación verdaderamente compleja que por desgracia no es una peculiaridad barcelonesa esto mismo vemos en Madrid esto mismo vemos en Bilbao esto mismo vemos en San Sebastián en menos Mérida en Valencia no voy a decir nada de Zaragoza porque vosotros lo conocéis pero si es una situación verdaderamente lo que ocurre con estas capacidades es que tienen mayor capacidad de organizarse por ejemplo se ha dado este 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 movimiento interesante que es el sindicato de Lingueteras ¿no? el sindicato de Inquilinas esto tiene antecedentes en un sindicato anarquista de los años 30 que protegía la Confederación Nacional del Trabajo donde usted compañero Orión estudió este tema ¿no? que lo que hicieron fue tratar de unificar los intereses de las personas que vivían del alquiler para hacer frente a los requerimientos de la propiedad aquí se ha tratado de crear como han tratado de crear un sindicato de Inquilinas que lo llaman ¿no? y lo que hacen es asesorar a las personas que viven en el alquiler pero ahora está empezando a hacer una cosa muy curiosa que es sindicar a los inquilinos en relación a bloques enteros es decir sindican a todos los inquilinos de un edificio y a todos los inquilinos de un mismo propietario es decir por ejemplo todos los que estáis en Blackstone pues os 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 indicáis claro esto se acerca bastante a una situación de sindicación de sector de convenio ¿no? porque claro no es lo mismo para el señor de Blackstone tener un conflicto con un inquilino que se le plante en 100 inquilinos ¿no? no es lo mismo para las entidades bancarias no es lo mismo para el BBVA o para quien sea es decir oye que tienes aquí claro es todavía una cosa incipiente no llegan todavía a 4.000 afiliados ¿no? pero o 4.000 afiliados ya empiezan a ser alguna cosa ¿eh? esto los grupos de estos medios tienen mayor capacidad de organización de hecho cuando hablas con los compañeros que llevan el sindicato pues el que no tiene un doctorado en políticas públicas tiene uno en arquitectura ¿eh? digamos son gente muy formada que saben atenderse a los intereses ¿no? yo quería mostraros una cosa más y dar una más a esta por favor aquí os he puesto solo unas unas pocas referencias que no tienen esta esta es una si me perdonáis la tontería esto es como una trilogía que hicimos sobre la sobre la segregación ¿eh? el primero es Barrios y crisis que que va precisamente de este tema es decir de la de la relación entre la segregación y la capacidad de organizarse de la de la población que es que es el estudio que hicimos con Ismael Blanco el segundo es efecto Barrio que es el debate este de qué efectos tiene la segregación y el último es este que dice es el título de reconstruir fraternidad que viene a ser unas líneas de políticas públicas en materia para hacer frente a la segregación ustedes están publicados por Pirando Blanco en en Valencia y esto es una cosa peculiar para si a alguien le hace gracia de verlo que es hicimos cuando 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 surgió la pandemia como todo el mundo ¿no? a ver qué podemos hacer ¿no? se nos ocurrió desde la desde la universidad desde la autónoma hacer como un ejercicio de cartografía colaborativa ofreciendo pues nuestros medios para publicitar si lo queremos decir así las iniciativas solidarias ¿no? esto casi para nuestra sorpresa empezó a crecer 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 y se alcanzó 34 grupos de investigación en muchos países del mundo especialmente en Europa en América Latina etcétera etcétera total acabamos censando más de 3.000 iniciativas solidarias en muchas ciudades del mundo lo que hemos hecho es cruzar estos datos con los datos de la red y para ver para ver la relación entre esta capacidad de organizarse y la segregación nacional con estos resultados que decíamos ¿no? una mayor y esta simplemente para aquellos que sigáis los temas estos de esta es la revista Patés que es una revista que nosotros usamos mucho y que tiene algunos números dedicados específicamente a las cuestiones de la segregación nacional y que ha poseado un interés específico en este entrevista en el último número muy bien había alguna pregunta más yo bueno en primer lugar muchas gracias por la la charla ha sido muy interesante en el contexto de la asignatura del urbanismo 3 que es una estructura dedicada al planeamiento estudio de documentos me parece muy interesante la exposición primero por cosas que a veces no le dan mucha importancia a nosotros los arquitectos a veces que vamos directamente al análisis de la forma y al programa pero la importancia del dato de tener la información y de saber analizarla y luego la capacidad de explicar el fenómeno desde que está más complejo más global y en distintas situaciones esta cuestión de la segregación parece que lo has explicado más como a magistral la pregunta sería porque es un tema que luego como me trata de un perfil es un tema que toca a muchas políticas a pesar de la movilidad que son las cuestiones del urbanismo pero poniendo como centro la cuestión de la segregación parece que puede ser incluso una línea de trabajo que podría ser prioritaria en muchas políticas urbanas en las planificaciones de las legislaturas de la fundación pero os gustaría saber si os enseñan muchos ejemplos pero si hay de verdad alguna ciudad en la que podamos fijarnos que han puesto a la cuestión de la lucha contra la segregación residencial como política principal y en sus planes en sus políticas y si hay no solo en el ámbito periódico sino en alguna ciudad que después pueda mostrar resultados angibles en esa corrección si ha habido un seguimiento en la economía o sea si tuviésemos que ver alguna ciudad que realmente esté implementando eso en forma sostenida que ciudad crees que podríamos fijarnos es difícil reesculper esta cuestión porque la no sabes perfectamente porque de hecho las políticas el éxito o el fracaso hay un problema muy grave en la evaluación de las políticas de realidad me he dedicado a esto más de 20 años y y sabemos evaluar la política si es transversal si es participativa si es no sé todo si es innovante todo eso pero ahora de medir el impacto social tenemos unas dificultades de la vida porque claro porque no actuamos no es un experimento de laboratorio que podamos aislar no por ejemplo nosotros aplicamos la ley de varios estén en Cataluña una inmersión realmente muy muy notable entre 2004 y 2010 600 millones de euros aplicados en los barrios más 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 cuando estamos a mitad en 2008 llegó la crisis cuando miras escucha pero las condiciones de vida en nuestros barrios han mejorado pero han empeorado pero esto es culpa del fracaso de la política hasta que tú lo puedes decir ¿no? por entonces lo que hicimos fue ver si la posición de nuestros barrios respecto a la ley de municipal había empeorado o había mejorado y los restos no eran muy malos en el sentido de que caían menos de lo que deberían haber caído pero hay mucha dificultad para eso este es un primer problema el segundo problema es que los efectos de las políticas de rehabilitación son muy demorados como los efectos de la política de vivienda Javier nos decía Viena claro pues vaya broma porque estos empezaron a la mañana siguiente de la primera guerra mundial Viena o La Roja todo lo que nosotros sabemos etcétera claro tienen 65.000 viviendas públicas en el centro de la ciudad y los quieren desde hace un siglo pues claro tienen un efecto muy notable Quisiera de todas maneras decir en el caso de las ciudades españolas nosotros tenemos un recorrido que no es nada despreciable a escala europea ¿Por qué? Porque desde el advenimiento de la democracia sobre todo en los años 80 y 90 la intervención que se hizo en los barrios más vulnerables fue verdaderamente muy 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 notable y aquí por ejemplo antes se refería a Javier no a la intervención en el barrio como los de Novo el otro día llevábamos a una colega de París 8 y a una colega de Cambridge a visitar la ciudad de Mariana y Torra Barón y andábamos por ahí y tal y la situación bueno porque íbamos mostrando el espacio público de las viviendas y tal y estas compañías decían no solo les decían bueno esto es el barrio más pobre de Barcelona porque porque se pensaban que les estamos escondiendo algo porque y la decisión escucha mira que te llevaré un día a las barrieras te llevaré un día a San Denis y verás lo que es un barrio Pasco Maragall alguna vez me había dicho dice en los barrios hay las migros condiciones de vida obrera de Europa seguramente es una exageración pero algo de razón tenía él sentió que dotación de equipamientos de calidad de la urbanización de accesibilidad en transporte público etc es peculiar a escala europea desde ese punto de vista por ejemplo está muy mal ponernos nosotros de ejemplo pero yo he dicho que algunas ciudades españolas tienen ejemplos de rehabilitación urbana muy muy interesantes y tienen una gravísima debilidad que es el no haber sido acompañadas de las políticas de vivienda de igual de igual de igual que se ha hecho en Bilbao por ejemplo es extraordinario te vas a o charco a no había arriba subido en aquel polígono que no se tendría que haber construido nunca jamás no y ves la calidad de organización y te quedas te quedas impresionado no que pasará con aquello que pasará cuando esta generación se acabe había una pregunta también por favor yo te voy a preguntar porque si te has hablado de todos pues como que la solución a esta generación sería lo que es la mezcla entre los diferentes grupos económicos medios o sea nos va medio alto pero también dentro de estos grupos económicos también como que aparecen más grupos culturales grupos sociales por así decirlo y como que a ver voy a intentar explicar que igual si esto o sea qué sucedería si estos grupos no a nivel económico sino a nivel cultural preferirían juntarse con ellos mismos sino con los de los claros entonces empieza el problema es un tema importantísimo y muy debatido es el tema del social mix como ven ¿deben las políticas públicas promover la mixtura social? Por ejemplo en Dinamarca tiene una política muy agresiva al respecto si no llegas a un determinado porcentaje de los barrios de vivienda protegida y vivienda cooperativa corren el riesgo de conocer demoliciones para construir otras viviendas en Francia hay una intervención en barrios los contras de mil que de los de mil tienen como objetivo explícito el lament esto tiene una tradición por ejemplo la idea de que había que dispersar a los pobres es una cosa que viene como sabemos pues del siglo XI con una connotación muy clasista para evitar la concentración de lo que se denominaba las clases peligrosas clases peligrosas socialmente allí los focos de delincuencia ¿no? de hecho es una tradición que se ha continuado ¿no? a ver como podríamos repartir a los pobres es una paradoja que nunca nadie ha hablado de repartir a los ricos ¿no? yo nunca he escuchado una política vamos a distribuir los ricos por la ciudad ¿no? hay unas poblaciones que parece que nosotros urbanistas o nosotros políticos tuvieramos la potestad de mover ¿no? y otros que se hay unos que se mueven como reinas ¿no? y otros que los movemos como peones la en mi percepción ya pues esto es una opinión es que la la mezcla debería producirse más bien por igualación de la capacidad de escoger de las personas y no por imposición de la administración para esto por ejemplo serían muy buenas las políticas de vivienda protegida estas que prevén la reserva de vivienda protegida en todos los nuevos sectores porque permitirían que quien quiera que quiera vivienda protegida lo pueda hacer no solo en aquellos barrios que están menos dotados sino también en otros esto ¿qué importancia tiene? hay una escuela la de Pocheche por ejemplo dice esto es un desastre porque expone a los pobres a un efecto de demostración con los ricos que incrementan más bien el resentimiento llevan a la no es posible tienen que compartir los servicios y el comercio con aquellos que pueden pagar más los precios ahí son más altos no les va a ir bien hay otra escuela en cambio que dice escucha esto sería positivo por ejemplo para la escuela de los 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 acaba de publicarse un un acaba de publicarse un artículo muy interesante de 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 migraciones escolares en Barcelona Es que es una cosa muy peculiar. En los barrios más vulnerables sobran plazas de escuela pública y en los barrios más acomodados la escuela concertada no da abasto y cada día hay literalmente decenas de miles de movimientos de niños de unos barrios favoritos. ¿Cómo es posible esto? ¿Por qué la gente va a escolarizar al niño apagando más y más lejos de casa? Pues para hacer frente a aquel efecto que yo os mostraba del fracaso escolar. Claro, si en vez de llevar al niño pudiéramos vivir allá, pues quizás ya le tendríamos mezclado de entrada y quizás entonces el efecto discriminatorio de la educación sería... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!